La Cruz del Perdón Palabras de Nuestra Señora Marie-Julie, el 20 de julio de 1882 Dice, Deseo que mis siervos y siervas, e incluso los niños pequeños, puedan revestirse de una cruz. Esta cruz será pequeña y llevará en su centro la apariencia de una pequeña llama blanca. Esta llama indicará que son hijos e hijas de la luz. Dice Nuestro Señor, Mis pequeños y amados amigos, llevaréis sobre vosotros mi adorable cruz, la cual os preservará de toda clase de males, grandes y pequeños, y después yo los bendeciré. Éstasis del 15 de noviembre de 1921 Dice, Mis amados amigos, es para que os hagáis una idea de lo que sufro al pensar en tantas almas privadas de la felicidad sin fin. Mis pequeños y amados amigos, estos días pasados han dejado tanto mal, pero los que vienen serán aún más terribles, porque el mal tomará una intensidad terrible, se extenderá pronto con mayores medidas. Mis amados amigos, llevaréis sobre vosotros mi adorable crucifijo, que os preservará de toda clase y género de males, grandes o pequeños, y luego yo los bendeciré. En primer lugar, llevarán el nombre de Cruz del Perdón. En segundo lugar, llevarán el nombre de Cruz de la Salvación. En tercer lugar, llevarán el nombre de Cruz de la Santa Protección. En cuarto lugar, llevarán el nombre de Cruz que Calma las Plagas. En quinto lugar, llevarán la oración, Oh Dios, Salvador Crucificado, inflámame de amor, de fe y de valor, por la salvación de mis hermanos. Hijitos míos, todas las almas afligidas y azotadas por la plaga, todas las que la besen tendrán mi perdón, todas las que la toquen tendrán mi perdón. La expiación será larga, pero un día será el cielo. El cielo se abrirá. Os advierto de antemano, mis amados amigos, para que no os sorprendáis, para que tengáis todo el tiempo para advertir a vuestros amados y a vuestras familias. Éxtasis del 17 de enero de 1992 Nuestro Señor revela esta oración que hay que rezar a menudo, y especialmente en tiempos del gran diluvio de males y temores. Te saludo, te adoro, te abrazo, oh cruz adorable de mi Salvador. Protégenos, guárdanos, sálvanos. Jesús, te amo tanto, siguiendo tu ejemplo, yo te amo. Por tu santa imagen, calma nuestros temores. Que no sienta más que paz y confianza. Nuestro Señor añade que con esta petición, dice, sentiréis tantas gracias, tanta fuerza y tanto amor, que este gran diluvio os pasará como algo inadvertido. Es una gracia de mi ternura. Nota, santa Josefa Menéndez, otra mística en Francia, que también llevó las heridas de la cruz y recibió muchas visitas de nuestro Señor y Señora, vio una imagen de una cruz con una luz alrededor. Pero se preguntó por qué nuestro Señor no estaba en la cruz. Ella recibió la respuesta de que donde estaba la cruz, allí estaba Él. Y donde estaba Él, también estaba la cruz.